¿Qué tal, esclavos socialistas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez les traigo la última y más dura patinada que se ha metido el tío por aquí en lo que va de campaña. Me refiero al comunicado anunciando la alianza entre Renovación Popular y el Frente Patriótico de Virgilio Acuña. Veamos qué cosita hicieron estos muchachos esta vez. Ayer por la tarde salieron un par de tweets desde la cuenta oficial de Rafael López Aliaga en los que indicaba que estaba feliz de recibir el apoyo del Frente Patriótico. Estamos felices de recibir el respaldo del Frente Patriótico y de su líder Virgilio Acuña. Esta es una alianza que reivindica a los pueblos olvidados del Perú y a sus validosos defensores. La ola celeste de Renovación Popular rumbo a la victoria en primera vuelta. La unión con el Frente Patriótico supone un compromiso con la seguridad, la agricultura, la reivindicación de nuestros sagrados valores históricos y el compromiso de hacer una patria para todos, sin excluidos ni discriminados. Viva el Perú, viva Renovación Popular. Luego de la publicación de estos tweets, la prensa empezó a publicar titulares que se viralizaron más rápido que la limpiada que le dio la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho a Martín Vizcarra ayer en la audiencia de prisión preventiva de Lagart. Sí, es raro que haya dado tanta vuelta a la noticia de López Aliaga, ¿no? Estos titulares indicaban que Renovación Popular había hecho una alianza con el Frente Patriótico Popular, dirigido por Antauro Humala. Lo raro es que Antauro apoya directamente al candidato José Vega, que postula la presidencia de la República por Unión por el Perú, el partido de Antauro Humala. También empezaron a sacar buenísimos memes en Twitter en función a esta unión contra Natura. Después del revuelo generado por esta información, el mismo Rafael López Aliaga tuvo que salir a aclarar la situación y publicó otro tweet con un comunicado que indica que la alianza se llevó a cabo con los reservistas del ejército y que no incluye a Antauro Humala. Hasta se publicó un video donde el tío Porky habla directamente del asunto y deja bien claro el tema. Renovación Popular nunca va a avalar a un asesino tipo Antauro Humala, nunca. Un asesino de policías sin armas reducidos, criminal, nunca. Lo que sí va a avalar y avala completamente es aquellos soldados reservistas que fueron a pelear al CENEPA, muchos murieron por picadores de chuchupe, me consta, me consta, ¿no? Y esa gente no ha sido reconocida nunca. Hay cientos de miles de familias, de personas que han peleado por nuestra patria y no tienen ningún reconocimiento, ni una medallita, nada. Y ahora, ¿qué buscan? Trabajo. Y yo les digo, entremos a reforestar, pues. ¿Quieren trabajo? Aquí no hay bono para nadie. Aquí hay trabajo. ¿Ustedes son militares? Sí. Vamos a reforestar. Hay un montón de chambas. Tenemos chambas para 200 años en Perú. Reforestación de la costa, con el bosque seco, en el norte, hay bastante. Reforestación de la sierra, por favor. La sierra de Moqueo, la sierra de Tacna, la sierra de todo el Perú. Reforestación para superar a Chile. Se ha realizado una alianza entre un grupo de reservistas del ejército y Renovación Popular. Esta alianza no incluye al asesino Antaurumala. Renovación Popular de ninguna manera respalda a personas condenadas por crímenes contra policías desarmados y reducidos. Respaldamos totalmente la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El problema es que en las fotos del acto hay un par de personas con polos que refieren directamente a Antaurumala. Entonces, ¿eso es todo? Pues no, si no, no lo hubiera hecho video. Pasa que horas después, el mismísimo Virgilio Acuña publicó unos tweets indicando que la alianza es con él líder del Frente Patriótico Democrático y que Antaurumala es líder del Frente Patriótico Popular. Sí, como si una palabra cambiase todo. Lo cierto es que el mismísimo movimiento de Antaurumala sacó un comunicado indicando que no apoya a Rafael López Aliaga y que Virgilio Acuña no es parte de su movimiento. Ha llegado a nuestra atención que hay ciertas personas que no reconocemos porque tienen la cara tapada que están usando indumentaria parecida a la de los etnocaceristas a quienes se les ve en una foto al lado del señor Rafael López Aliaga. En la nota, escribe el señor periodista que Virgilio Acuña le está dando su respaldo a Rafael López Aliaga. Les tengo que informar que el señor Virgilio Acuña no pertenece ni al Frente Patriótico Peruano ni a las filas etnocaceristas ni tiene ninguna interacción con el mayor Antaurumala. Lo que él puede hacer es a nombre propio. Esos señores que están vestidos de etnocaceristas dudo mucho que lo sean. ¿Quién suscribe este comunicado? Carlos Repeto Castro, secretario nacional de prensa del Frente Patriótico Peruano. Ahora sí, ¿todo está claro? Pues no, no haría video de algo tan cortito. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que Rafael López Aliaga la está cagando. Sí, lo digo con todas sus letras y sin roche. ¿Por qué lo está haciendo? Pues es muy simple. El lenguaje es muy importante en el discurso político. Y es ahí de donde se agarran sus adversarios. No es lo mismo recibir apoyo de que alianza con. Recibir apoyo de indica que alguien voluntariamente endosa sus esfuerzos en tu causa. Mientras que decir alianza implica una participación activa en tu plan. Ser parte de él y de llegar a ser gobierno, ser tomados en cuenta dentro de él. Y ese es el gran problema en sí mismo. A porque ya sus seguidores todos los días les llaman fascistas. Y aunque el término no les calza para nada, lo que hace Renovación Popular es ir y hacer una alianza con un grupo de personas que tienen todas las características del fascismo. Son de izquierda, ultranacionalistas, quieren una economía centralizada, sociedad corporativista, autárquicos. Es decir que los recursos del Estado los genera el propio Estado y descarta así la importación de recursos extranjeros. Y tienen un discurso extremo y beligerante. Aquí es cuando el plan de Rafael López Aliaga le sale por la culata. Porque si bien él ha aclarado que se refiere a los reservistas en un plan de reforestación y de construcción de infraestructura en zonas poco accesibles, le ha dado la excusa perfecta a los medios, contrincantes políticos y detractores para criticarlo severamente. Al mismo tiempo ha hecho dudar un servidor y a muchas más personas que como yo veíamos en él una candidatura posible o viable porque no nos juntamos con la izquierda. Y aquí está el meollo del asunto. Si la gente que piensa votar por la derecha está entre Hernando de Soto y Rafael López Aliaga y termina prefiriendo a Porqui por su lucha frontal contra la izquierda y los caviares, cosa que no tiene de Soto y que lleva abiertamente gente de izquierda en su equipo, ¿qué gana Rafael López Aliaga con esta unión? Si ahora está en el mismo terreno que Hernando de Soto y Hernando de Soto es mucho mejor en lo económico, ¿ahora ven el problema? Si Rafael López Aliaga pierde ese elemento diferenciador que le hizo ganar votos por encima de Hernando de Soto, ¿qué impide que la gente ahora vote por Hernando de Soto? A mi entender, esta ha sido una muy mala jugada por parte de Rafael López Aliaga. Aunque entiendo la idea y por qué planteo usar a los reservistas, siento que termina perdiendo más de lo que gana. La gran mayoría de los reservistas del Perú están con Antauru Mala, no con Virgilio Acuña. Eso significa que su crecimiento en respaldo no será tan grande. En cambio, el rechazo de los votantes de derecha por Antauru Mala y por los etnocaceristas que lo siguen, puede hacerlo perder un apoyo muy grande en este sector de la población. En lo que a mí respecta, había manifestado abiertamente que mi voto, aunque no estaba cerrado, la opción menos mala para mí era el tío Porky. Luego de esto, he vuelto a nivel cero y están Hernando de Soto y Rafael López Aliaga al mismo nivel. Si Porky la sigue cagando, no le va a ir bien. Y tres semanas antes de la elección es una vida en la historia política del Perú. Y esto considerando que en la última semana le van a sacar todo lo que puedan sacarle y lo que no puedan se lo van a inventar. Como hicieron en 2016 cuando sacaron una supuesta denuncia por narcotráfico contra Keiko Fujimori. Obviamente, esa denuncia nunca se probó y nunca se presentaron las pruebas que dijeron que iban a presentar. Bueno, esclavos, estamos llegando al final de este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comenta y comparte. Conmigo será hasta el próximo video y como siempre, somos libres.